2, 8, 3 Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por Secretaría. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral, vista las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso. El referendo revocatorio está muerto legalmente porque nada puede edificarse desde una base profundamente fraudulenta. Lamentablemente, incluso para aquellos votantes y personas de la oposición, sus dirigentes, además de que los engañaron porque en un tiempo inadecuado, sin cumplir los plazos adecuados, trataron de activar la autorización de los partidos, además de haber sido engañados, pues fueron también fraudulentamente tratados.